Quiero compararle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tengas y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero compararle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero compararle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tengas y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Por lo menos tu latín Que espera que fuiste y ya no serás Gracias.